ok chicos estamos en cds voy a tratar de hacer una compra con cosméticos tengo el cupón de 7 dólares of en compra 35 de cosméticos así que aquí la voy a estar aprovechando en productos unos que me gustan unos que quiero probar y unos pues que nos quedan económicos ok de los productos que me gustan va a ser esta oferta de la marca de ardel esta me gusta cuando está chicas porque está comprado recibe 5 dólares en extra porque dice que en cualquier producto de ardel yo aquí estoy tratando de buscar pestañas y estas son de las más económicas de 4.99 así que me voy a estar llevando una de pestañas ustedes se pueden llevar dos si se llevan dos de estas son 9 dólares y 98 centavos en los dos se regresan cinco les quedan por 498 las dos ok lo que me voy a llevar una de estas y un pegamento para las pestañas de 559 ok aquí haciendo la matemática en los dos productos son 10 dólares y 58 centavos vamos a recibir 5 dólares me queda la compra por 558 pero recuerden que lo voy a estar combinando con el cupón de 7 dólares of de 35 de cosméticos aquí lo siguiente que voy a estar aprovechando va a ser la marca revlon esta está en especial a 2 por compra 2 recibe 5 dólares en extra porque el límite está fuerte es de 6 chicas yo aquí me estoy llevando dos bálsamos labiales estos están en 5 49 cada uno hay cupón en la aplicación de 2 dólares para uno y tenemos cupones que recibimos en el periódico de la semana pasada en el smart stores también de 2 dólares opte 1 ok aquí en los dos nos da un total de 10 dólares y 98 centavos vamos a utilizar 4 dólares en cupones después de esos 4 dólares nos quedan a pagar 6 98 recibimos 5 dólares haciendo esta compra por un dólar y 98 centavos así que no está llevando dos de estos y ya por último voy a estar aprovechando la oferta de l'oréal también tenemos oferta en maybelline de compra 2 recibe 5 dólares pero yo quiero aprovechar el l'oréal de hecho lo que quería probar era esa base de maquillaje que está por ahí ya no hay así que me va a estar llevando un rubor estos están en 11 79 la oferta nos dice gasta 12 recibe 4 dólares en extra box el 98 por ciento de 12 son 11 76 aquí este ya pasa lo del 98 por ciento así que me va a estar llevando uno para este cupón digital en la aplicación de 2 dólares y también tenemos un cupón de la caja roja de 3 dólares off de cualquier producto de maquillaje o de la cara del l'oréal este lo recibimos la semana pasada y lo voy a estar aquí aprovechando para esta compra y ya les hago la matemática de lo que llevamos en productos en total ok chicos en esta compra llevo un total de 33 dólares y 25 centavos necesitamos mínimo 1 25 más para que el cupón de 7 en 35 se nos aplique así que aquí voy a estar agregando una brochita o algo que esté económico para llegar a lo que necesitamos aquí estaba viendo a ver si tenía proces económicas pero no lo bueno que aquí tenemos esta otra marca que también es económica la marca essence y ellos si tienen o bueno se supone que tienen broches pero creo que no hay a ver déjame déjeme ver la más económica es esta hoy aquí hay un no para sacar punta a los lápices creo que me voy a llevar este aquí dice que están 1 99 nos vamos a pasar un poquitito de los 35 dólares pero este pues es un buen producto para agregar o acá están los lapicitos de la ceja también están en 1 99 aunque como dice una persona indecisa siempre va a llevar este producto igual de 1 99 lo que agarra no importa así que aquí ya estaríamos brincándonos a los 35 dólares y 74 centavos así que ahí estamos perfectos para que se nos aplique el cupón de 7 dólares of de 35 y yo voy a aprovechar para agregar en esta compra esta goma de mascar de la marca aire estos están en 2 99 cuando gastamos 6 nos están regresando 3 dólares en extra pack yo en la aplicación tengo un cupón de 1 50 de 2 es de la caja roja el cupón así que yo aquí por estos me toca apagar después del cupón en los dos perdón son 2 99 2 99 son 5 98 después de utilizar este cupón yo estaría pagando la cantidad de 4 dólares y 48 centavos voy a recibir unos 50 perdón 3 dólares haciendo esta compra por un dólar y 48 centavos por los dos paquetitos o alrededor de 74 centavos cada una se me hace súper esta compra ok chicas yo ya aquí salí de la tienda de cbs todo se me aplicó perfectamente vean ahí está la compra de los trident ahorita les voy a explicar separado por si nada más quieren hacer la de los cosméticos ahí están los productos de ardel revlon l'oreal y el lápiz delineador de la marca essence y ahí están los cupones utilicé uno del periódico de 2 dólares del revlon el digital del revlon el de 2 dólares de l'oreal 7 en 35 de cosméticos de hecho de l'oreal se me aplicaron 2 de 3 dólares uno que tenía que fue de la semana pasada y uno que tenía de sólo cosméticos de l'oreal también se me aplicó el cupón de 1.50 del trident y lo demás son mis extra packs son 19 dólares en extra packs yo en esta compra tenía pensado que iba a pagar 23 dólares y 82 centavos pero como se me aplicó un cuponcito adicional de l'oreal pues estuve pagando 21 82 utilice 19 dólares en extra box que es de donde se ve el de 9 hacia abajo así que estuve pagando un dólar y 82 centavos más los impuestos de mi bolsa y estuve recibiendo lo que son 18 dólares en extra pack 3 por en la goma de mascar 5 dólares por el revlon 5 dólares por la oferta del ardeo y 4 dólares por la oferta de l'oreal así que aquí por todo estuve recibiendo que son 17 dólares y voy a estar recibiendo 3 dólares por parte del club de la belleza lo cual haría mi compra incluyendo la goma de mascar como por solamente a ver pagué 19 y son 17 y 3 bueno pagué 20 20 dólares y 82 centavos verdad y son 17 y 3 dólares estaría recibiendo por todo incluyendo lo de la belleza lo que son 20 dólares así que esta compra me estaría quedando por 82 centavos incluyendo la goma de mascar pero ya les separó la compra sólo de los cosméticos haciéndoles la matemática ok de los cosméticos por sí solos hubieran sido 19 dólares y 74 centavos eso que yo no contaba con el segundo cupón de l'oreal ya con el segundo cupón de l'oreal se me hacen 16 dólares y 74 centavos y por las compras de solamente el beauty pues estuve recibiendo lo que son 14 dólares y voy a estar recibiendo 3 dólares por parte del club de la belleza de cbs así que después de extra packs que serían ya después de lo del beauty son 17 dólares me quedaría la compra gratis y con una pequeñita ganancia de 26 centavos así que no está mal si hacen la compra de los productos del beauty así por sí sola con el cupón de 7 en 35 espero que este vídeo les guste que lo aprovechen y si les gusta déjenme saber en este vídeo que cosméticos compraron si cambiaron la oferta o compartan mail por facebook sus compras lo encuentran como cupón inteligente lo mismo en instagram y ahora terminando por ahí en tiktok chicas si les gustó no se les olvide dejarme un me gusta también si tienen dudas o preguntas ya saben con confianza como siempre gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo